Un día histórico, una raya más para el tigre, una ruga para Julio Livo, el Tese admite la candidatura del presidente Bukele. Además, la oposición pide que alice la varía de tres octavos porque van a dar la lucha, dicen décimas. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho para estar bien informado. Vamos a hablar del anuncio del día legalmente inscritos, escribió el presidente Bukele, sin votos en contra. El presidente Bukele sin duda está muy feliz y todo el pueblo salvadoreño, o la gran mayoría del pueblo salvadoreño, con cinco votos a favor. El chino Flores también hoy se convirtió en candidato oficial a la presidencia y el presidente Bukele con cuatro votos a favor. Hubo un voto que no se dio hacia el presidente Bukele y ese es el de Julio Livo. Le hicieron falta a aquellos que produce la gallina porque no quiso votar ni a favor ni en contra del presidente Bukele. Se abstuvo de votar. Me imagino que necesitaba seguir haciendo un profundo análisis y ver si estaba bien, si estaba mal o qué. Así que prefirió no votar. Y qué me dice de los demás candidatos, me van a decir ustedes, pues resulta que los cinco candidatos restantes, el TSL les va a dar tiempo porque algo falló en su inscripción, algún documento, algo que escribieron mal. Entonces el TSL les va a dar tiempo. Ya ves, don Luis Parada por andar haciendo cartas para bloquearle la candidatura al presidente Bukele. En lugar de escribir Luis Parada, puso Luisa Parada. Así que no coordinaba ahí nombre con el sexo. Entonces no le dijeron vaya y arregle su ficha de inscripción. Los demás candidatos van a tener su tiempo. Pero oficialmente hoy ya hay dos, el chino y el presidente Bukele. De hecho, el chino publicaba ya en su perfil que pues ya era oficialmente candidato. Cinco votos a favor, cero en compra, cero exenciones, oficial, legal y limpiamente inscrito. Puso en su página de Facebook parte pues de lo que ha pasado, la historia probablemente se repite. Y Julio Olivo pues ahí arrugando la carita le va a tener que dar nuevamente ese título al presidente Bukele. Mientras tanto, ya la gente ha reaccionado. Miren como este meme muy interesante. Todo esto que ven acá son las lágrimas de los opositores. Pues así el pronóstico del clima para hoy. Que no dejan de llorar por la candidatura del presidente Bukele. Mientras tanto, pues ya hay quienes se están preparando. Como aquellos que habían llegado a poner estos altos, esas cartitas al TSE. Aquí publicaba el abogado José Marinero. Más de una hora después de publicar esta noticia, el TSE nos informa a Enrique Anaya y a José Marinero. Que pues rechazaron por improcedente nuestras dos peticiones que nos inscribieran la candidatura. Ya tienen un plan B, un plan para seguir con el bloqueo. En suma, al TSE aduce que si alguien quiere oponerse a una candidatura, debe hacerlo mediante un recurso de nulidad que puede interponerse hasta que esté inscrita la candidatura. Y eso pues decía él que le daba un plazo de 24 horas. Me imagino que van a estar muy atentos. Luego se ha dado a conocer en redes sociales la reacción de Ronald Humaña. 4 magistrados del TSE son los traidores del pueblo salvadoreño. Toda la sangre que esta dictadura derrame será culpa de ellos, escribió Ronald Humaña. Que sin duda me imagino ya está preparando un programa ahí con el loquero para salir a reaccionar ante esto. Por la mañana Ronald Humaña había estado en el TSE, pues con la misma historia de llevar ante el Tribunal Supremo Electoral una... Bueno, él prácticamente llevó una amenaza para que los magistrados no aceptaran esta candidatura y él los estaba sentenciando con que iban a terminar presos. Estamos esta mañana acá en Resistencia Ciudadana con el fin de presentar los argumentos jurídicos que han hecho nuestros amigos abogados para que estos magistrados, nuestros abogados de justicia plena, para que estos magistrados no vayan a votar a favor de la solicitud de Bukele. Este es un día histórico, es un punto de inflexión en la política nacional. Por lo tanto, estamos acá como ciudadanos, haciéndoles ver que si votan a favor de Bukele, están votando a favor de una dictadura. Y eso es traición popular. No solo van a romper todo lo que el doctor Zamora le dijo acá, todas esas leyes. Van a romper con el pueblo, porque eso es estar en contra del pueblo. Y decirles de una vez que un día vamos a juzgarlos por ese voto que den ahora. Si no lo hacen de acuerdo a la Constitución, ellos cometen delito. Y cometen el delito de la traición popular. Por eso serán juzgados en el futuro. Que sepan que todos sabemos que eso es inconstitucional lo que quiere hacer Bukele. Por lo tanto, como ciudadanos y como miembros de Resistencia Ciudadana, estamos totalmente en contra de la dictadura que nos quieren instalar. Y este es un día importante, porque este día pretendemos que los magistrados van a votar. Bueno, y efectivamente así fue. Hoy se llevó a cabo esa votación, como ya se había anunciado que iba a ser durante esta semana. Eso fue por la mañana y pues poco le escucharon a Ronald Umaña. Ya todos sabemos cómo se dio esta resolución. Mejor debería picarle a ver qué fue lo que hizo mal Beto Kuma, porque hasta el momento sigue sin ser candidato oficial. Su inscripción no ha pasado ante el TCE. A él y a los demás candidatos el TCE los mandó a subsanar. Ha dicho las prevenciones que le han hecho a sus inscripciones, así que mejor ahí ayúdele a don Beto para que pues le salga bien la plana y pueda presentar todos los documentos y que así pues dé la lucha. La oposición, ya saben, los gorgojos salieron hoy a las calles y ¿saben qué? Dicen que hay que alistar la varilla de tres octavos. Aquí el gran ganador va a ser la corinca. Compañeros, les digo, organicémoslo. Vayan ya comprando varillas de tres de octavos para ir cortándolos en pedazos, para hacer ya movimientos revolucionarios, donde quiera, así como en los 70, compañeros. Porque ya no nos dejemos un llamado, porque esta clase no hay que olvidarlo, porque esto tiene nuestra vida. Estos compañeros que tenemos en este cartoncito, que estamos diciendo una vez más, no queremos ya este gobierno. Compañeros. Bueno, escucharon, varilla de tres octavos está pidiendo. No sé qué pretende hacer este viejito con su varilla de tres octavos, pero la idea es, según él, que van a ir a dar la lucha. Creo que se le olvida cuántos años han pasado desde los 70 hasta esta década, pero pues se siente valiente, como aquel que andaban hace unos días de Costa Rica, el gallo no se vende. Y piensan, pues que según ellos, pues nos van a liberar de la dictadura en la que nos tiene el presidente Bukele. Peligroso. Yo creo que como estaba compartiendo estas declaraciones un diputado, no has idea. Hay que ver qué van a hacer esta gente, porque al final luego se organizan en marcha, luego se enojan cuando se les pone un alto, se les ponen los retenes y se les revisa, y se les revisa por esas ideas así de tontas que tienen. Imaginen, imaginen, se varilla de tres octavos. Ustedes creen que un viejito de esos le llega a pegar a alguien con una varilla, le va a causar daño. Así que sin duda, pues por eso se les ponen esos retenes, aunque aquel diga que no se les permite salir a protestar. Pero bueno, dejemos ahí a los gorgojos a ver cómo les va. De aquí en adelante solo van a ver llantos, reclamos, pataleos, pero pues inclusive esta misma semana el subsecretario para el hemisferio sur, lo decía el señor Brian Nichol de Estados Unidos, pues el tema de las elecciones es para los salvadoreños nada más, y al final ellos van a ir a una votación donde van a elegir a su candidato, ha dicho. Claramente, si la oposición, si hay tantos encachimbados con el gobierno, toda la gente va a ir a votar por don Beto Cuma o por don Luis Parada, incluyendo esta adorable abuelita. La salvadoreña Jesús García Pramito Sudui en el consulado de Fresno, California, para poder votar en las próximas elecciones. Cien años tiene esta señora y se acercó para sacar Sudui y poder votar. Así que usted tiene, si no me equivoco, hasta el próximo 5, todavía hay tiempo, acérquese a uno de los consulados si no tiene Sudui para poder votar. Los salvadoreños en el exterior continúan acercándose a los consulados de Estados Unidos, los cuales están activos de lunes a domingo de 7 a 10 pm, han informado. Así que miren, póngase busto, si no le va a tocar capirucho como el chino, eso es lo que quiere. ¿Qué quiere? ¿Capirucho o Cuma? Bueno, ahí están las opciones. Miren, por cierto, hablando del tema del voto en el exterior, hoy la magistrada del TCE informaba de que están haciendo ya todas las pruebas necesarias para el voto electrónico esta tarde en la sesión de organismo colegiado di seguimiento al sistema de votación que se utilizará para el voto electrónico presencial y remoto por internet en el extranjero con el objetivo de que los salvadoreños puedan ejercer de una forma transparente y segura su derecho a votar. Así que ya está todo preparado, ya está el TCE trabajando en el tema en el voto en el exterior. Usted lo que tiene que hacer es tramitar su DUI si quiere votar en estas próximas elecciones. Ya, se le está acabando el tiempo. Prepárese ya los pancitos con frijoles y se va mañana sábado al consulado a sacar su DUI que todavía está a tiempo. Cambiando de tema, vamos a hablar de algo que ha llamado la atención y es el tema del caso de saqueo público donde se ha involucrado la gente que trabajó con Mauricio Funes, incluso Mauricio Funes y su ex esposa Banda Pignato. Hoy se dio a conocer que, bueno, ayer se dio a conocer que la Fiscalía había solicitado 19 años de prisión para Banda Pignato, pero según informaba la Fiscal del caso, pues parece que el juzgado había revocado el tema del arresto domiciliar. Prácticamente la representación fiscal lo que hace es solicitar al tribunal que se revoquen las medidas a favor de la doctora y que se imponga el arresto domiciliar sobre la base de la conclusión de su alegato final. Y el tribunal da lugar a esa petición sin nosotros poder haber intervenido en nuestro alegato de conclusión. Nosotros al terminar este día nuestro alegato solicitamos al juez obviamente una sentencia de carácter absolutorio y que modificara esa medida en principio porque los presupuestos procesales, la apariencia de buen derecho y el peligro de fuga se habían desvanecido. Es decir, nosotros comprobamos con prueba pericial, documental y testimonial que la apariencia de buen derecho, es decir, la participación de la representada, la doctora Banda Pignato, como la existencia del delito quedaban desvirtuados en su totalidad. Entonces, precisamente por eso y porque la doctora Banda Pignato ha demostrado a lo largo de este proceso su interés por atender los llamados judiciales. Es decir, bueno, el abogado defensor ha dicho que pues la señora Banda Pignato continúa en arresto domiciliar. Testigos, pericias y auditorías financieras, contables, tributarias que abarcan desde el año 2007 al año 2016. Pues ellos han presentado también pruebas, pero esa prueba precisamente robustece en la solicitud que nosotros hemos hecho de que ella es inocente de los cargos que se le están atribuyendo. Correcto, así es, estaba en arresto domiciliario. Testigos. Bueno, escuchaban, la fiscalía pues está solicitando 19 años de prisión y hoy es notificada de que pues se le revoca el arresto domiciliar, según pues decisión de que porque no existe peligro de fuga y que pues la señora ha estado siempre presente en todo el proceso, pero sin duda la fiscalía no estaría hablando de 19 años de prisión para ella y por el otro lado se le va a quitar el arresto domiciliar. Yo creo que algo raro pasó por ahí. Mientras tanto, Funes pues allá desde Nicaragua sigue diciendo, uy, ella es inocente y yo también soy inocente, no nos robamos nada. Este caso ya lleva varias semanas, varios meses en los juzgados y de hecho ya está en sus etapas finales, así que pronto vamos a saber cuántos años de prisión se le suman a los que ya tiene Mauricio Funes de condena y si la señora ahí Banda Pignato va a quedar o no en libertad. Y bueno, junto a ellos hay personajes que siempre se hubieron rodeados al presidente Funes como el señor Miguel Menéndez Mecafé y funcionarios que, bueno, exfuncionarios de su gobierno. Dos criminales más que fracasan en su intento de huir a la justicia salvadoreña, informaba Gustavo Viatoro. Gracias al trabajo de la investigación de inteligencia por nuestro PNC con el apoyo de las autoridades de México y Guatemala, hemos capturado a esos terroristas de la Mara 18 sureños quienes ya cuentan con antecedentes criminales, René Alonso Arevalo alias Saico y José Alexander Cortés alias Toro. Ambos serán pues procesados por agrupaciones ilícitas y seguramente por algún otro delito que tengan. Hablando pues de temas de juzgados, hoy leí esa nota del periódico El Faro. Ustedes saben todo lo que ha pasado en los últimos días con Héctor Silva, concejal de la alcaldía de San Salvador y el caso con el diputado Cristian Guevara y que si se hacía o no se hacía público, si tenía reserva el caso. Luego el diputado dijo que se disculpaba por el haber solicitado la reserva al CASI, que lo había pues revocado, que se levantara esto. Después de eso Héctor Silva pues dijo que no había sido notificado y que estaba recibiendo amenazas. Tan fuertes eran estas amenazas o supuestas amenazas que ha estado recibiendo que se había ido del país, pero que ya regresó. Héctor Silva Hernández, candidato a diputado por San Salvador del Partido Nuestro Tiempo y concejal de la alcaldía capitalina, regresa al país ese sábado tras 17 días fuera debido a una amenaza que recibió por parte del diputado de nuevas ideas. Mire, y entonces si tenía miedo y se fue y ahora regresa. Bueno, yo lo que espero es que en verdad ese caso hoy sí sea público como debió ser siempre. Ya el diputado aceptó que eso fue un error ponerle reserva al CASI y conocer esas famosas pruebas que tiene Héctor Silva sobre temas de corrupción relacionados al diputado Cristian Guevara. Y si no es así, pues Héctor Silva va a tener que alistar 50 mil dólares que el diputado Cristian Guevara ha prometido donar al Hospital Bloom. Es un caso bastante interesante, así que sin duda vamos a estar pendientes porque como salvadoreños debemos saber cómo actúan nuestros funcionarios. Gracias a todos los que siempre se informan aquí, como siempre puede apoyarme dejando manita arriba un comentario y activando la campanita de las notificaciones. Puedes seguirme en la página de Facebook, la Fiscal SV, Pisa Política y Chalateca para conocer más del Salvador. Por cierto, cada día están llegando más representantes de cada uno de los países para el concurso de Miss Universo. Ayer les publicaba en la página de Pisa la llegada de Miss Tailandia que se fue corriendo al súper para probar los churritos Diana y se puso a hacer sus propias pupusas. Sin duda están compartiendo y conociendo mucho de la cultura de El Salvador. Hoy salieron a la venta los boletos para Miss Universo. Prácticamente inmediatamente salieron los boletos a la venta y el sitio donde se estaban vendiendo se cayó, pero pues estaban bastante caros hasta donde se dejó ver. Los precios, el más cómodo 500 dólares, luego 1000 y si no me equivoco 3000 dólares. Yo quería ir, pero ya se me fueron las ganas. Pero si usted quiere ir, pero creo que todavía hay boletos o no sé si funciona la página porque si estaba fallando y si no, pues lo va a poder disfrutar desde su casa o en puntos estratégicos en la capital y en los cascos urbanos, pues van a estar ahí las pantallas para que disfrute de este evento. Ahí le dejo la información por si está interesado. Nos vemos. ¡Vamos!